Cárteles de humo Asfixia en el cielo Recorro la calle bañado en sudor Sumado al cortejo que va persiguiendo Papeles pintados coloran visión Enciende un relámpago la luz de recuerdos Que traen a mi mente un tiempo que fue El cielo escondido viene a desvelarme Al cruel laberinto donde me extravié Un trueno, la lluvia y la caravana Detiene su marcha y respira en paz Renace algún sueño perdido allá lejos Antiguas palabras que supe escuchar Lo que ya olvidé se alza por el tiempo Sube entre los ojos que hoy han vuelto a ver Su recuerdo llega con el viejo aroma Que la lluvia amiga me trajo de ayer Debajo del agua el barrio querido Mi novia del cole con su delantal Después mis amigos, mi viejo de joven Con paraguas blanco pasa mi mamá Que siga la lluvia, que vuelva a encontrarlos Que sueñe el asfalto con bichos de luz Que bendiga el cielo, la ciudad de sombras El cielo que añoro, que es cielo y azul Después mis amigos, mi viejo de joven Con paraguas blanco pasa mi mamá Que siga la lluvia, que vuelva a encontrarlos Que sueñe el asfalto con bichos de luz Que bendiga el cielo, la ciudad de sombras El cielo que añoro, que es cielo y azul